Han pasado poco más de seis meses desde que la pandemia del COVID-19 llegó a nuestras vidas, lo que vino a modificar por completo la rutina, hábitos y actividades de toda la población. A pesar de que ya han transcurrido varios meses, acostumbrarse a ella les ha costado a casi todos, así lo refieren, habitantes de la capital del estado. A seis meses de la pandemia emocionalmente pues estamos sentidos, porque afecta, es una caderita que va desde lo emocional hasta lo económico. Como te decía la vez anterior que tuvimos la oportunidad que me entrevistaras, perdí mi negocio y ahorita estamos aquí en calle. Finalmente se están presentando situaciones muy críticas, ¿por qué? Porque no hay dinero, la gente sale a buscar comida y protección. Pues en lo económico nos ha afectado mucho, nos ha afectado pues en todos los ámbitos, con el trabajo, las cosas muy elevadas también, todo pues. Acostumbrarse a la nueva normalidad no ha sido fácil, pues la mayoría de las personas tenían un empleo seguro y hoy con la crisis económica se han perdido muchos de ellos, de los cuales dependen cientos de familias de la capital. Necesitarnos porque pues no hay trabajo, no hay, y sí la verdad la vida pues sí, yo creo que a muchos nos cambia. ¿Qué actividades ha dejado de realizar por esta cuestión? Pues mi trabajo, este, dejé mi trabajo una porque ya no había y otra porque tenía que dedicarme a mi hijo para, ¿por qué? Porque como no hay escuela pues incluso hasta yo dejé la escuela también, por lo mismo de que no puedo pues estar en mi trabajo virtual con mi hijo y mi escuela aparte, eso fue lo que yo dejé. En medio de la contingencia sanitaria, el tema de la salud ha sido prioridad para algunos de los capitalinos, pues han seguido las recomendaciones para no contagiarse y cuidar a su familia. No se puede vivir con esta pandemia casi, por lo mismo que no hay nada de que digamos de abierta, tienda abierta, todas esas cosas. ¿Qué actividades han dejado de realizar como familia ustedes? Pues dejar de ver los abuelos, dejar de ver muchas familias y este, pues no podemos dejar con ellos porque es la mierda que se vayan a contagiar. ¿Y a ustedes de manera cercana o familiar ha tenido algún caso de COVID? No, afortunadamente no, ni mi familia ni nada, ahorita no. Pero sí ha habido unos vecinos cerca, dos, tres cuadras, se ha oído, se fumó. La verdad no me consta. Uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 son los comerciantes, quienes han tenido que ir al día con lo que ganan incluso en estos seis meses, algunos tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir. Pues sí, la verdad, no nada más a mí a todos los comerciantes, la verdad nos ha afectado mucho porque pues las ventas disminuyeron mucho, la gente pues tiene que estar en su casa, no sale. Ahorita ya empezó a salir un poquito más gente, pero sí, la verdad sí nos pegó muy feo a todos, nada más a mí como comerciante que vende comida, ahora los que no. Son mucho, muy variables, la verdad, hay veces que son días no como los anteriores, antes de la pandemia, porque eran mejores. Ahorita creo que estamos subsistiendo nada más. A seis meses de la pandemia en Guerrero, los capitalinos aún conservan los ánimos y la esperanza de que pronto la crisis sanitaria se termine. Con imágenes de López Amnájera, informó para Sur TV Noticias, Elena Márquez.